El mundo es como aparece ante mis cinco sentidos Y ante los tuyos que son las orillas de los míos El mundo de los demás No es el nuestro, no es el mismo Lecho de agua que soy, tú, los dos, somos el río Donde cuando más profundo se ve, más despacio y límpido Imágenes de la vida a la vez que recibimos Nos reciben entregadas Más unidamente a un ritmo Pero las cosas se forman con nuestros propios delirios El aire tiene el tamaño del corazón que respiro Y el sol es como la luz con que yo le desafío Ciego para los demás, oscuro, siempre remiso Miramos siempre hacia adentro Vemos desde lo más íntimo Trabajo y amor me cuesta conmigo así, ver contigo Aparecer como el agua con la arena, siempre unidos Nadie me verá del todo, ni nadie es como lo miro Somos algo más que vemos, algo menos que inquirimos Algún suceso de todos pasa desapercibido Nadie nos ha visto, a nadie ciegos de ver, hemos visto ¿C assetizando el agua con la arena? Trabajo y amor me cuesta conmigo así, ver contigo Pero las cosas se van a ver, hemos visto Y no se van a ver, hemos visto Cudefuzión que te llama para tu madre, siempre unidos Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.